La actuación de las autoridades competentes, en este caso la Comisión de Acusaciones, podría llevar un año. Es demasiado tiempo. La Comisión de Acusaciones rogosa del mejor prestigio nacional. Es un organismo prevaricador. Nunca ha hecho nada importante, sino absorberá todos los sujetos que tiene fuego. Es parte de la decadencia del Parlamento colombiano desde hace muchas décadas. El punto es cómo se desenvolverá la lucha política a partir de esta situación. Petro pretende valerse de las masas del pueblo. El pueblo no puede estar en movilización perpetua. Eso es un imposible histórico. Ni en ninguna parte lo ha estado de manera perpetua. Ya ha mermado la cauda de las personas que salen a la calle. Sin embargo, Petro no está derrotado. Los que creen que ya está afuera se equivocan. Eso no es así de sencillo. El punto es que la situación se ha agravado a raíz del suicidio, el aparente suicidio del coronel, quien iba a declarar. Uno ve también cierta actitud tardía de la fiscalía. ¿Por qué se demoraron tantos días, tres, cuatro, cinco días que fuera? ¿Por qué? Para llamarlo. ¿Por qué no podían llamarlo inmediato y mandarle a los funcionarios a que recibieran la declaración? Es que uno cuando mira las cosas aquí en Colombia no le ve sino fallas y marrullerías y marrullerías. Entonces, el caso no está claro. Algún sector de la prensa que a veces es muy escandaloso trata de sacarle partido a eso. No es fácil. Una investigación de ese tipo es muy lenta. El país está lleno de hechos oscuros. Eso ha ocurrido muchas veces porque esto es un estado fallido. Hace rato, no ahora con Petro. Hace mucho rato es un estado fallido. Así, ese señor con cara de luchador profesional que es el fiscal de la Corte Internacional, venga y diga que Colombia no es un estado fallido. Se ve que lo conoce mucho. Eso para evitar que el negocio de la JEP fuera a caer allá a la Corte Penal Internacional, en lo cual estaba muy interesado Petro. La sociedad colombiana está atravesando un momento muy difícil, muy complejo. La polarización ha aumentado. No es lo mejor para el país. No es lo mejor para el país. Las fuerzas democráticas verdaderas, radicales, deben comenzar a organizarse para tratar de que el país sea distinto. Gracias.